Buenas tardes. El Centro Cívico Aldave es un centro cívico construido hace ya 30 años, casi 20 y tantos años. Entonces, por ese motivo ha habido que hacer bastantes arreglos en cuanto a ubicación de las personas. En este momento, cuando se construyó, no había, por ejemplo, oficinas de atención ciudadana y en este momento el espacio que ocupan las personas que trabajan y los usuarios que van a ser atendidos en las oficinas de atención ciudadana y en el servicio de información del Centro Cívico se encuentran un espacio pequeño, estrecho e incómodo. La oficina de atención ciudadana es una especie de pasillo ancho, como de dos metros y medio por casi doce. Esta es la vista que hay desde la zona de información. Esta es la vista que hay desde la zona de oficina de atención ciudadana. Estas dos fotografías harían el completo de la oficina que mide dos metros y medio por doce metros de largo. O sea, dos metros y medio, todo el mundo sabe que es una especie de cuarto de baño, pero a lo largo, ¿no? Una cosa así estrechuja y larga. Está llena de mobiliario, como se puede ver, claro, en dos metros y medio hay que meter fotocopiadoras, impresoras, armarios, mesa, sillas y un montón de elementos más. Los usuarios que acuden a la oficina de atención ciudadana tienen que ser atendidos en ese espacio que hay al fondo de esta fotografía, de pie, muy pegado uno al otro, cuando en otros centros cívicos se les atiende sentados en una mesa, personalizadamente de uno en uno, no escuchan lo que está hablando la persona que tienen al lado y aquí sí. La sala de espera de estas personas que son atendidas en el Servicio de Información y en la Oficina de Atención Ciudadana es el pasillo de entrada del centro cívico, que se colapsa habitualmente cuando hay momentos como hay de inscripciones a cursos o que hay que hacer algún tipo de papeleo municipal cuando toca, pues yo que sé, pagar un impuesto determinado. La gente espera en este trozo de pasillo. La oficina, desde fuera, para que se vea, es una especie de pecera que está implantada ahí en medio de la sala, de la zona de entrada del centro cívico. Entonces, la propuesta que yo hago es que esta oficina se coloque en una zona que hay próxima, muy próxima a la que tienen ahora, que está sin solado. Esto, como se puede ver aquí, la altura de la calle está donde está esta persona y toda esta parte de abajo es la planta baja donde está el teatro. Se puede ver que tiene una doble altura y bastante anchura. La propuesta es que se haga un solado y se coloque en este espacio la oficina de atención ciudadana y la oficina de información del centro. Se podrían hacer dos puestos de trabajo para cada uno de los servicios, una pequeña sala de espera y a la gente se le atendería sentada. Pasaríamos de unos 30 metros cuadrados no llega a unos 41 metros cuadrados que hay en esta zona. Se quedaría justo en la parte de la entrada del centro cívico y, aparte de esas mejoras y de ese beneficio, se podría quitar esa pecera que hemos visto y hacer una entrada al centro más amplia. Esta entrada más la que hace la pecera, más esta, sería una entrada de doble anchura al centro cívico y, por supuesto, una salida de evacuación mucho mayor, que ahora mismo no cumple la normativa de que en este momento hay de vías de evacuación, aunque, claro, no se puede exigir a un centro de hace veintitantos años una salida de evacuación con la normativa de ahora. Entonces, bueno, pues cuela porque es eso, un centro antiguo. El servicio sería mucho mejor, la gente se estresaría mucho menos y los trabajadores, que son los que también sufren durante ocho horas todos los días este calvario, vamos a decir, no tienen ventanas, la ventilación, por lo tanto, es mala, tienen un sitio de mala evacuación también porque tienen que evacuar por este pasillo que se ve a la derecha de la imagen, que es el que tiene al final la puerta de acceso a esta pecera y yo creo que sería una inversión con la que mejoraría el barrio entero. Esta Oficina de Atención Ciudadana también atiende al casco viejo, con lo cual creo que sería un número importante de ciudadanía la que se vería beneficiada con esta obra. Así que ánimo y a votar. Aplausos 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 Aplausos